Muy buenos días a todos de Genarios, me llamo Jebel y hoy me propongo hacer, si los resultados son buenos, el último vídeo del Road to Legends. Pretendo ya llegar a Leyenda, recordad que estábamos a 4 combates de conseguirlo en el anterior vídeo que jugamos con Explorador Control. En esta ocasión me propongo seguir con Mazos de Control, he hecho prácticamente toda su vida con ellos, empecé con un Monje de Control, seguí con un Hechicero si no me equivoco, después el Explorador Dragón de Control y ahora vamos a jugar con un Merrick Antimeta Control. Es un Merrick que he diseñado yo específicamente para detener a los tokens, con bastantes opciones para controlar el campo con eficiencia y que espero que os guste. Es un, no deja de ser el típico mazo Merrick, pero con algunas inclusiones más tech que reducen un poco su eficiencia habitual contra ciertos mazos de control, pero que paradójicamente permiten jugar mejor contra mazos agresivos o mazos midrange que son la gran debilidad que suele tener el Merrick. Esta es la lista que os presento a continuación, proyectiligno para completar daño normalmente lo utilizaremos para intercambiar minrange ofensivos o en early quitar las piezas molestas, tiro rápido nos permite quitar piezas o, en la mayoría de los casos, debilitar a algún enemigo de tal forma que robaremos una carta, al pie de chillona para detener la agresividad de los tokens y cualquier mazo agresivo, crear custodias para, bueno, una carta que nos genera una custodia de alguna criatura y tiene bastante sinergia con bastantes de las cartas del mazo, nos permitirá generar varios guardias, ya veréis que es una carta que sí o sí deberíais incluir y que como veis es bastante económica, supongo que todos vosotros la tendréis. Error habilidoso, una de las primeras inclusiones tech, ¿por qué? Error habilidoso por 2, 1, 2, 3, que permite intercambiar muy bien contra muchísimas de las piezas actuales del metagame, es una carta de early que te permite jugar con mucha eficiencia y además te permite hacer otra cosa, y es que al reducir los objetos, el coste de los objetos en 1, conseguimos que esta maza de guerra del centinela, que normalmente llega tarde en el caso de intercambiar, para atacar va bastante bien pero para intercambiar suele llegar tarde, consigue tener un coste 3, con un coste 3 la podemos poner incluso encima del mismo Error habilidoso, ¿para qué? Para intercambiar leones, para evitar el combo de leones, con el Error habilidoso más la maza de guerra del centinela conseguimos una criatura muy fuerte con custodia, en siguiente turno, tú tienes el Error habilidoso en turno 2 y en turno 3 pones la maza de guerra del centinela para intercambiar al león, y la verdad es que funciona con bastante eficiencia. Además también va a conseguir que sean más económicos los libros que generemos con la maza del salto de daga, la maza del salto de daga un coste super eficiente porque es una 2-2 con custodia, y cuando rompemos la custodia nos da un objeto que da más 2-2 y nos permite robar una carta, nos servirá para ciclar, nos servirá para conseguir que nuestras criaturas sean más fuertes, e intercambien bien con las criaturas midrange fuertes del rival, y lo que digo, con el Error habilidoso conseguimos que el libro cueste 3, con lo cual se puede combinar mucho mejor en turnos más early, y por lo tanto sacar intercambios eficientes contra mazos hechos para ello. Mazos tokens están hechos para intercambiar eficientemente, aunque se utilicen muy exigualmente ahora mismo, y con eso evitaremos que nos intercambien tan sencillamente. Un par de copias del grupo de asalto para conseguir varios combos, el combo con la tromante, el combo con combinación de armas y tener un cargar para completar daño, una carta simplemente muy útil y que nos puede dar bastantes réditos aquí, ya lo veréis, o espero que lo veáis, dependemos de las partidas. Pero antes que ven, esto sirve para aniquilar los tokens, al menos los de early, los que tienen poca vida, y sirve también para completar bastante el daño contra algunas criaturas más difíciles de intercambiar, le decimos este puntillo que el piromante de escenario, y después los intercambiamos eficientemente. Además sirve también para herir las cartas que tienen custodia, las nuestras me refiero a magas al salto de haga, y sobre todo con jugador de betón, de tal forma que activamos ya sus efectos si nos interesa hacerlo. Con jugador de betón, por 4 es 1-1-1 con custodia, que cuando rompamos a custodia, invoca una tromante de escarcha 5-5 con guardia. Nos servirá básicamente para detener los mazos agresivos, esta guardia, y además en combinación con la criatura de custodia, conseguiremos replicar este efecto varias veces. Y si queremos forzarlo podemos hacer con el piromante o con nuestro tiro rápido. Maza de guerra de centinela tiene de bueno, que es un arma muy ofensiva, para luchar contra controles nos irá muy bien, para conseguir completar el daño que nos falta en los últimos turnos. Nos servirá para intercambiar criatura por criatura con algunas criaturas nuestras que son más débiles que las del main range rivales. Por definición, la mayoría de mazos main range tienen criaturas más fuertes que las nuestras. Con la maza corregimos esto. Y además da custodia, con lo cual si lo ponemos en alguna de nuestras piezas que se activan al reorientar las custodias, como con jugador de betón o magas al salto, ganamos réditos adicionales. Relámpago para completar daño, para intercambiar una carta muy buena. Tejero de huesos de la tierra, imprescindible para conseguir silenciar a algunas criaturas muestras, sobre todo cuando jugamos contra control y contra explorador control, que es lo más habitual. Nos servirá para quitarnos encima guardias que nos impidan dañar o criaturas con absorción. Dragón de sangre. Esto es una inclusión que habitualmente no haríamos en el meta agresivo actual, porque es una carta muy lenta. Pero como también hay mucho explorador dragón, el dragón de sangre los destroza. ¿Por qué? Porque cuando esquivas las guardias tú le pones una maza de guerra a una criatura que esquiva guardias, la convienes en una 9-7, básicamente te ríes en la cara del explorador que está confiado con sus guardias, pasas por encima de él, la atacas y le vences. Pensad que Merrick es un mazo muy versátil que normalmente te sirve para contrastar los mazos más agresivos y los mazos más controleros, pero ¿qué pasa? Contra los tokens, sufría. De ahí que yo haya hecho estas incursiones más tech para intentar reducir su capacidad contra mazos control, no es que quisiera reducir la capacidad, pero obligado a incluir ciertas cartas, la capacidad contra control se reduce un poco, sigue siendo muy bueno, pero no es tan bueno como la Merrick estándar, pero en cambio es mucho mejor contra mazos de tokens porque los podemos intercambiar bastante eficientemente. Por descendentes de Marcaz nos servirá para generar instigadores nórdicos y hacer combinaciones con ellos, además una carta que sobrevive muy importante a la Tormenta de Hielo. La Tormenta de Hielo nos servirá básicamente para reventar todos los mazos basados en el campo que tengan criaturas de 3 o menos, y como tenemos tan fácil completar daño, podemos intercambiar criaturas de incluso 5, bueno, de 4, incluso 5, 6 si tenemos muy buena mano, ya que completaremos daño con proyectiles íneos, con tiros rápidos o con los instigadores. Merrick actuala, como por el que es famoso este mazo, básicamente tú llenas una calle de criaturas, tiras Merrick y les otorgas objetos al azar. Los objetos pueden ser muy buenos o muy malos, pero consideras que toda una fila de tus criaturas sea mucho más fuerte para ir a por el rival de un solo golpe. Por eso, en lo TK, digamos, la parte fuerte contra estos mazos típicos de control es esto, que de golpe puedes generar un impacto potentísimo, del cual les cuesta mucho a los mazos de control recuperarse, porque haces que tus criaturas sean súper eficientes y muy difíciles de matar, depende de los objetos que les toquen. Y además lo puedes hacer desde la mano, simplemente teniendo y acumulando instigadores. Uncanon, un coste súper eficiente, hacemos daño que podemos hacer directamente o para intercambiar, además su perfilación va muy bien para completar daño contra mazos de control. Gigante Vigilante en lugar de Gigante Beligerante. Gigante Beligerante es para ganar tempo, te sirve para contrastar mazos de control quitando las guardias, el Gigante Vigilante para que no se vea, para evitar que los mazos agresivos nos maten. Tenemos muchas cosas para detenerlos en el early, pero en el mid-game se puede complicar cuando saquen pesos pesados. El Gigante con su guardia puede detener casi cualquier cosa, nos permite robar una carta, tienen que aplicar un remual potente para quitarse encima y si no lo hacen, tienen que sacrificar un montón de cosas para pasar por encima de él, muchas veces no lo conseguirán. Además con su perforación, si conseguimos generar un buen ataque, le ponemos la maza, le ponemos alguna cosa y este Gigante pega muy fuerte sobre una criatura débil y con su perforación daña al rival al mismo tiempo que está quitando piezas. Excelente. Es básicamente uno de los cambios que más brillo tiene en este mazo para enfrentarse a los tokens, porque parece mentira, pero aunque sea un coste tan lento, como tenemos tantas cosas en el early, para ir aguantando cuando colocas esto les es muy difícil a los tokens pasárselo. Y incluiría tres copias si no fuera porque he hecho la concepción de poner dragón de sangre por si me encuentro muchos explodores que lo echaría de menos. Si no, serían tres copias de Gigante Vigilante y tres de Grupo de Salto. Y a Tremante Suprema. ¿Que el Nerfeo le ha hecho daño? Sí. Que sigue siendo una carta buenísima. También necesitamos daño desde la mano para poder completar el daño que podemos generar con Ancanol desde nuestras criaturas y nada es mejor que a Tremante para ello. Si algo hace OP esta carta no es solo que te dé tres criaturas, es que hace daño directamente solo con tirarla. Y te permite en este caso generar mucho más daño teniendo cartas como Estilador que vienen por coste cero. Con lo cual es una carta buenísima, una carta potentísima y como ya os dije yo no creo que se deje de ver. Se va a ver menos en opciones más tempo porque no tenía lógica de principio en una opción tempo tú poner una carta de coste 9. Bueno, una carta vale, Tazcat puedes ponerlo, pero tres copias no tenía lógica. Ya curvar ya demasiado dentro de lo que es los estándares. Y en este caso sí que tiene sentido porque nos hallamos en un mazo controlero y como tal este tipo de costes sí que tienen cabida. Y nada más, esta es mi versión de Merrick anti-meta controlero. Espero que nos salgan bien las partidas, espero que sea el último vídeo del Road to Legend. Si no, pues tendremos que sacar otro más. A ver qué tal se nos da. Hasta ahora. Vale, primero en frente me entro contra... Chisun Caster. Chisun Caster, mazo de guerrero, probablemente orcos, ya lo veremos. No sé si es algo contra lo que especialmente el Merrick vaya bien. De hecho no nos vamos a quedar nada de esta mano. Pues queremos costes más early. Bien, se nos cumple, perfecto. Aún así, llegado el caso, si es muy agro podríamos limpiarlo. Somos un mazo hecho para... o modificado para poder enfrentarse bien a los agro. Que es la gran debilidad que tenía el Merrick, ¿no? Que no puede lidiar bien contra algunos mazos agros. La mayoría de buenos enfrentamientos que tiene el Merrick es contra mazos lentos. No vamos a hacer nada. Entonces, si es un midrange de corte agresivo, con las modificaciones que hemos hecho quizá podamos detenerle. Lo veremos ahora. Devastador de Greystone. No quiero comer daño. Así que... Quizá sería arpía. Va a iterarle algo y después tirar piromante de Skaven. Podría ser una opción. Mada del salto sería la opción buena, tirar rodearle para poder hacer buenos intercambios. Pero no me apetece comerme 4 de daño. Parece que va a ser una lista agresiva. Así que va a ser o arpía o piromante directamente. Vamos a tirar un piromante. Por el hecho de que nos sube una criatura más sólida. De otra manera seguramente habría aplicado removal. Es verdad que después podemos haber limpiado. Ram. Vale, si es Ram entonces lo que tenemos que hacer es salir con bastante más velocidad de la que hemos salido. Vamos a ir con esto. Pues sabemos que podríamos haber aplicado el otro piromante. Para empezar a pasar. Pero como nos puede servir para reventar nuestras propias custodias. De momento lo preservaremos. No creo que pueda limpiar la maga de ninguna forma. Ser que aplique un modificar. Espectro maldito. Toma ya. Y me como mis propias palabras. No me lo esperaba para nada. Muy bien aplicado este silencio. No suelen llevarlo. Él lo tiene en modo tech clarísimamente para este tipo de ocasiones. Y nos ha destruido toda la jugada que íbamos a hacer ahora. En base a la creadora de custodias. De tal forma que no tenemos realmente ninguna jugada buena. Vamos a gastar una creadora de custodias aquí. Simplemente para tener más fuerza e intentar ir a por él rápido. ¿Por qué quiero ir a por él rápido? Porque parece que va a ser una lista RAM por las cartas que he tirado. Entonces si es de control lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. Intentar ir tan rápido como podamos a generar daño. Esto lo podemos detener con una arpía. Y si no es la carga que está por ver. Después tenemos una combinación de piromante más proyectiligno que puede estar bien. Más la arpía misma lógicamente. Vamos a por él. Lo que sería genial sería poder limpiarlo con Ancano. Pero estamos aún lejos de ese turno. Así que lo tendremos que preservar para daño. Espero que no pueda limpiarla. Tendrá maneras eficientes de hacerlo seguro. Pero si no puede limpiarla. Podemos liberarnos de este señor. Si puedo hacerlo, estaremos en problemas. Sembrador de la venganza. ¡Guau! Lo bueno es que podemos limpiar esto. Lo malo es que limpiar esto nos va a costar todos los recursos que tenemos prácticamente. Oh, pero podemos detenerlo simplemente. Que bueno hubiera sido un silencio ahora. Hubiera sido excelente. A ver si aplicó aquí daño directo y después lo detengo. Directo... Quisiría sacrificar el proyectil. He arriesgado dejar a este señor vivo. Es que aquí tengo que sacrificar un montón de cosas para poder pasar eficientemente. Vamos a detenerlo. O sea, sí. Vamos a detenerlo de esta forma. No dejaremos que absorba. Y aquí... Me temo que voy a tener que gastar el proyectil ignio. No hay otro modo. Sacrificar un montón de cosas aquí. Creo que piromante es más eficiente aquí aunque perdamos custodia. Lo hubiéramos perdido igualmente. Y seguimos generando... Daño constante. ¿Por qué? Porque quiero intentar ir a por él tan pronto como podamos. Ahora tenemos una maza de guerra que podría generar mucho daño. Pero nos veremos obligados a tirar a Encano. Y a sacrificarlo para que este señor no recupere vida. Lo cual nos ralentiza muchísimo el tiempo. La otra opción es preservar a Encano para daño desde la mano. Poner la maza de guerra encima de... De la arpía chillona. En el caso que nos lo permita intercambiar. Pero eso también nos hará perder daño. En un sentido distinto. Pero lo hará. ¡Uh! Tejedora. Si es tejedora entonces quizá... Simplemente lo vamos a silenciar. Aunque luego podría ser que nos venciera de un golpe. ¡Oh! ¡Qué humo duele este señor aquí! Pues... Le hemos entregado la partida. No he visto venir este dragón. Ha sido culpa mía totalmente. No verlo venir. Y... 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 Estamos en... En claros problemas. Sí, porque nos podría vencer ahora... Prácticamente ahora mismo. Lo podemos silenciar. Pero tenemos que matar a eso también. Así que no podemos hacerlo todo de golpe. ¡Uh! Estamos realmente... Una cuerda floja. Si hacemos así... Son seis. No se quedaría ocho. No podríamos acceder a él. En daño. Este señor lo tengo que silenciar como mínimo. Pero después se quedaría letal. Así que no puedo silenciarlo. Lo tengo que matar. No tengo otra opción que matarlo. Tengo muchas cosas importantes. Seriamente. Sí. No había otro modo de hacer esto. Te mataré ahí mismo. Y el problema es que... Por muy buena voluntad que le ponga después... Sería maza y grupo de salto. Contando que no ponga ninguna barrera. Ni absorba nada. Y vencer el siguiente turno. Sin que nos saque ninguna profecía por el medio. Y contando que no mate nada. Son demasiadas condiciones. Y es posible que él consiga el detalle en este turno. ¿Vale? Relámpago. Esos son 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Qué digo? 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea que ya solo con esto nos mata. Vamos a matarle esto. Para reducir daño. Pero lo tenemos realmente complicado. Bien jugado. Muy bien. Muy buenas jugadas. Un mazo atípico. Repleto de cartas tech. Aquí nos ha hecho mucho daño. Con el dragón este. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Y la verdad... Creo que hemos jugado bastante finos. Hemos ido por el daño cuando teníamos que hacerlo. Pero simplemente este mazo... Nos ha contrastado muchísimo a nuestras intenciones. Primero no se ha habido interpretar bien que sea de clase de RAM. Era una posibilidad. Pero no es la más popular. Con lo cual... Vamos a ir dándole parte. Con lo cual he valorado que seguramente era un midrange. Entonces he jugado en función y alrededor de esto. Cuando me he dado cuenta que era un RAM. He modificado la estrategia. Pero quizá ya hemos perdido unos puntos que nos han sido preciosos para ahora al final. Y no sé. Quizá la única jugada que cambiaría sería intercambiarle al vampiro. Pero eso nos hubiera hecho perder mucha mano. Y al final hubiéramos quizá acabado de la misma manera. Bien, vine. No está mal la mano. Pero creo que podemos conseguir otras cosas más eficientes. Bueno, no es mucho mejor. El doble guerrero habilidoso sí que sirve para intercambiar bien. Pero el resto son costes muy caros. Lo normal sería que fuera piezas. Pero puede que nos sorprenda y sea de control. Esta maza de guerra tirada en turno 3 es muy potente para intercambiar leones y todo este tipo de criaturas potentes. O esto mismo. Lo tiraremos directamente. Parece que va a ser de control. O al menos parece... O de piezas con mucha protección. Lo cual me sorprende. Si es el caso, lo mismo que antes. Tenemos que ir a poder rápido. Defensor de la colmena. La gente me está sorprendiendo. Gastar un silencio ahora quizá sería muy... Excesivo. Pero eso nos permitiría generar daño. Un daño que quizá necesitemos. Esto lo va a intercambiar sí o sí. Vamos a por él. Tenemos que generar daño muy rápido. Si es el de control. Porque ya era un momento en que no podremos hacer absolutamente nada. Es curioso porque me ha hecho un mazo especialmente para contestar el meta tokens. Y nos está saliendo todo lo contrario. Vale. Defensor de la colmena. Uf. No quiero gastar una tormenta tan rápido. Tampoco tengo la opción de hacerlo. Así que... Porta estandarte es por aquí. No sacrificaremos esto. Quizá en el siguiente turno nos veamos obligados a hacerlo. Ya lo veremos. Ha salido con... Con mucha capacidad de detenernos. Y la verdad es que contra un brujo control tenemos... Bueno, en principio... Al ser control deberíamos poder con él. Pero es que es un control que específicamente... Puede quitar muchas de las piezas claves con relativa facilidad. Gracias a la presencia de jabalinas y similares. Vale. Vale. Esto me preocupa... De forma bastante relativa. Vamos con el otro porta estandartes. Porque nos puede dar mucho daño súbito. Quizá aquí la clave será guardar muchos instigadores y pagar un combo con la Tromante. Pero para entonces se podría haber recuperado bastante vida. Esto si fuera el caso lo podríamos matar. Ahora ya no. Seguramente tendría que ser Tormenta aquí. Nos ha frenado totalmente. No tenemos demasiado que hacer aquí. Podríamos tirar los instigadores. Pero eso sería... Un waste enorme. Y lo dicho. Nos ha detenido completamente. Ahora tendremos que ver qué hacemos. También nos veremos forzados a tirar algo. Y el Gigante o Vigilante, aunque nos ayuda... De una sola jabalina se lo carga. O de una mantícora. Lo cual sería desastroso. Como esto. Duelen un montón este señor de la sangre. ¿Vamos a hacer Gigante o Ligerante? ¿Vigilante o Vigilante que diga? Vale. No es lo mejor. Pero es algo. Veremos qué carta ha utilizado él. Si ha hecho la de resucitar el cementerio... El 100% va a ser una guardia. Con lo cual tendremos problemas. Vale. Absorción de vida. Uf. Estamos prácticamente perdidos. Esto va a ser así. Vamos a aplicar esta muy buena mujer. Y esta otra. Y con el combo de Tromante haremos daño. Pero es que él aquí ha recuperado un montón. Así que... Se pone bastante delicada la situación. Mantícora, vale. Sabíamos todos que caería una mantícora. Vale. Esto lo haremos seguro. El problema de aquí es... Lo que puede absorber. Así que quizá incluso denegamos simplemente a la Arpeachillona. Sería una opción. De ganar la Arpeachillona. Bueno, de un momento vamos a ir con la Tromante. Y vamos a ver cuántas profecias saca. Quizá se deniega sola. Y como no puedo limpiarlo todo... Vas a gustar... Todo. Los estiradores y todas las cosas. Esto es para seguir aplicando daño. Puede ser que él tenga letal. Pero lo dudo. Nosotros tenemos 8 desde la mano. Siempre y cuando percebemos alguna criatura. Y no nos pongan a guardia delante. Y tiene muchísimas cosas que matar. Así que en principio ahora. Si no nos hace letal. Estaríamos bien. Porque con una furia del alba. Revienta todo un campo. Pero por aquí deberíamos pasar fácilmente. Y a poco que pase el... El rampa o el amaza. Más tirar al herrero habilidoso. Deberíamos tenerlo fácil. Para hacer el letal. Siempre y cuando después no le salgan absorciones o cosas similares. Absorciones que diga. Recuperaciones de vida. A ver por qué decide hacer. Pero tiene que eliminar muchas cosas. Tiene que ser una furia del alba aquí. O tirar una manticore y confiar que yo no voy a pasar. A no ser que ya tenga letal, como digo. Pero no me parece que pueda tenerlo. Furia del alba por aquí. Y guardián por allá. Vale. ¿Cuál sería la mejor opción aquí? Son 5, 6, 7. Tenemos que generar un montón de daño. Con esto solo aplicamos un punto. Con lo cual rompemos procía. Igual aliamos. Pero podría ser que fuera la opción. Un brazo fuerte es cuanto necesitas. Vale. Vamos con tomo de alteración. Por aquí. Para pasar todo el daño que podamos. Y vamos a esperar a ver si hay relampo. O que es exactamente lo que hay. Vale. Perfecto. Y aquí. Tendrá que ser. No hacemos letal, eh. Pero. Lo tendremos en turno siguiente. Y no creo que nos pueda vencer. Así que. Por aquí va la maza. Y aquí vamos a poner la mano al salto. Para que tenga que ir. A los dos lados. Está a uno. Y él no creo que tenga daño directo. Así que en principio. Hemos vencido. Podría haber hecho letal de algún otro modo. Creo que no. Porque lo hiciera como lo hiciera. No podía tirar relampo de los dos armas. Aunque puede que haya obviado alguna cosa. Si hubiera sido con los dos armas y aplicando tiro rápido para reducir la fuerza. Y ahí habríamos hecho este punto. Con el atronar. Pero será arriesgado porque si le salía después alguna cura nos quedábamos vendidos a la hora de poner la situación. Creo que hemos optado por la opción más. Sensata. Aunque puedo equivocarme. ¿O lo he robado ahora? ¿El tiro rápido? No, el tiro rápido lo robé al poner el libro. Así que no. De primeras no podía hacerlo. Supongo que le está calculando ahora. No sé. Igual sí que podría... Que hubiera podido hacerlo, pero... Era arriesgado. Porque aquí el orden era muy importante. El orden en el que poníamos objetos. Sobre todo, teniendo en cuenta que le podían salir profecías que nos rompieran mucho. Perder a una unidad aquí era... Fácil que lo consiguieramos y también que le saliera alguna carta con la que se recuperara. Pienso sobre todo en la guardia 3-3 que recupera 3 puntos de vida. Lo he calculado para que estuva después a rango de relámpago. Pero... Correcto. Bien jugado. Me recomiendo un poco pensar si no debería haber... Haber jugado distinto en esta jugada. La verdad es que nos ha servido. Igualmente lo teníamos a nuestro alcance, como al final ha sido. Y yo creo que he hecho los cálculos bien, pero... Lo he dicho. Hubiéramos podido tener letal aplicando... En un orden distinto los objetos, quizá. No estoy seguro, porque... El libro lo hemos aplicado en un momento determinado y nos ha dado esta carta justo que nos permitía hacer el letal. Pero solo con la perforación de la tonac. En fin, vamos a por otra. Testa de la partida contra J.S. Denton o J.S. Denton. Lista de arquero. Vale, de momento no nos toca nada de tokens. En principio he... He hecho el mazo para enfrentarme a un meta de tokens y no... De momento no nos está encajando. Tenemos buenas opciones aquí. Pero algo lentas. Con anillos sería una mano casi perfecta. Vamos a quitar el grupo de asalto de momento. Uf, qué lentitud. Contra arquero si es la versión súper agresiva nos interesarían proyectiles ignios y similares. Si es la versión midrange... Vale, no parece la versión más veloz. Si es la versión midrange... Vale, sí que es la versión veloz. Solo que con un golem que es más lento. Vamos a tirar esto simplemente para intercambiar lo más eficientemente que podamos. Es posible que tenga una maldición, pero... En tres cartas hay una posibilidad de que no la tenga. Con lo cual... Podríamos retenerlo. Y es interesante contener daño. Porque como empiece a escalar en daño, después vamos a sufrir demasiado. Esto por aquí... Me da el salto por allá para tener presencia más que nada. Aquí no creo que... Bueno... Es posible que sí que decida intercambiar. Y si es el caso vamos quizá a robar con tiro rápido. Silencio. Vale. Bien, pero con eso ya hemos reducido daño. Y siempre está bien en hacerlo. El problema es que estamos a turno vacío. Y gastar un silencio aquí no me convence demasiado. Vamos a hacer tiro rápido. Conjurador Breton. Se nos queda muy lenta la situación. Próximo turno seguramente será Dragón o Conjurador Breton si nos toca otro tiro rápido. ¿Qué tenemos aquí? El color de índice es serpiente. No sé hasta qué punto le interesa la absorción. Sí que es verdad que nos hace más daño. Este proyectiligno es bastante bueno. Porque nos permitirá poner al Conjurador. Y pondremos al Conjurador por aquí para intercambiarlo. Es muy fácil que se lo quite encima. Pero si gasta algo tenemos el siguiente. Nos está hiriendo bastante. Nosotros no tenemos maneras de recuperar salud. Aunque sí hay que detenerlo. Es una pena porque no me está dejando aplicar el... El dragón que es lo que más me interesaría. Vale, vamos a hacer aquí RP Chillona. Y Conjurador Breton por este lado. Creo que se queda bastante sólida la mano. Ahí la mano en el campo. Y llegado el caso seguimos preservando un silencio. ¡Bua! Ya el triunfante. ¡Bua! Estamos consiguiendo secarle. Tiro rápido para intercambiar esto. No me parece mal. Bien, esto por aquí nos vamos a comer daño. Creo que es bastante inevitable. Por aquí no puede pasar. Así que vamos a aplicarle el dragón. Para tener un coste sólido. Empezamos a dañar. Podemos haber puesto la maza sobre este señor. Pero quiero guardarla porque quizá nos convenga ponerla por este lado. Al otro Conjurador. ¡Forja del cielo! ¿Vale? Con este intercambio nos va a aplicar daño. ¿Vale? No hay demasiado problema con eso. De hurtos. No vamos a hacer el rampo. Vamos a hacer el rampo sobre él. Porque esto lo vamos a intercambiar eficientemente ahora. ¡Vaya hombre! Pues en ese caso... No, no. Daño directo. Que es que las profecías que quieran nosotros podríamos... Tener letal en breves. Vale. Bien, aquí... Vamos a hacer esto. El silencio me lo quiero guardar, creo. Vamos a atacar, eh. Espero que nos saque muchas profecías. Pero en principio está hecho. No nos puede hacer todo ese daño desde la mano. Y nosotros podemos ahora mismo intercambiar. Vamos a guardar este instigador nórdico para el futuro Atromante. Ni con doble... Cargar podrían hacernos. Y tenemos toda la mesa. Así que en principio... Vale, aquí está robando. Con mucho... Vale, va a intercambiar aquí. Muy buenos intercambios está sacando. La verdad. Y nos impide el letal. Nada más y nada menos. A no ser que saquemos aquí... Una maza de guerra. No la sacamos. Vamos a ver... ¿Qué sucede? No tenemos letal, pero le vamos a dar las cartas. No me molesta demasiado. Y aquí estaría bien silenciarlo para evitar las fiestas de los letales, al menos de forma fácil. También estaría bien poner una guardia entre medio, porque aquí tendría él 3 de daño. Aún así no llegaría con Cargares a vencernos. No sufrirá más tu presencia ya. Ponemos el guerrero habilidoso. Y ya en principio con tirar a Tromante en el próximo turno venceríamos. Y él difícilmente va a tener letal. Puede tirar un Tazcat, serían 9. Puede tirar dos cargas 4-4. Vale, intercambia, ya no va a ser letal. Así que en principio a lo que haga hemos vencido. Por muchas guardias que ponga, porque vamos a matarle desde la mano. Muy curioso su mazo. ¿Vale? Tendría que ser doble guardia aquí para impedir el letal desde el campo. Y aún así desde la mano no lo impediría. Carnac es el oscuro. Sí, pero no le sirve porque desde la mano ya tenemos letal. Esa mano es del campo. Y GG. Mira, además por si fuera poco el daño que teníamos relámpago. Así que... Muy bien jugado. Se ha enfadado bastante. La verdad es que creo que... Bueno, que no tenía motivos para enfadarse. Se ve una partida bastante justa con opciones para los dos. Y cuando es una partida reñida... La verdad es que no veo motivos para molestarse. Vamos a por la siguiente. Nos enfrentamos a Rolf Mao con lista de mago. Tormenta afuera. Maza de guerra puede ser interesante. Piromante también si es tokens. Vamos a quitar la maza. Vamos a quedarnos el piromante solo por si es tokens. Y a ver... Si es tokens o si es control... ...debemos jugar muy distinto. Si es tokens deberemos jugar a removal. Y si es control debemos jugar a velocidad. Se nos queda una mano muy lenta. En el caso de que sea control. Saludos. No sé si hemos saludado. De momento o es el token más lento del mundo. O es una lista de control. También podría ser claramente un mazo de... Lo diré de soportes. Pero no es lo que está más en la meta. Vale. Vale. El cambio es muy sencillo para él. Es que tampoco podemos tirar nada. Que nos ayude aquí. Un turno más y la puerta estandarte estaría bien. Porque después es un intercambio más sencillo. Pero la moneda aquí... Con esta guardia 3-6... Nos complica mucho la situación. Compañero. ¿Vas a tirar? Espero que no se hayáis conectado. No acabo de... No acabo de... De entenderlo. Nuestra jugada es... Casi por seguro va a ser... Puerta estandarte igualmente. Uf. Colegio Invernalia. Colegio Invernalia es bastante molesto. Vamos a hacer portas estandartes aquí. Se lo puede cargar muy fácilmente. Que lo haga si quiere. Pero es un coste eficiente aquí. Vale. Rampado. Correcto. Y chantaje. Vale. De momento no está controlando perfectamente. Es un poco cansino el grito de... Del colegio Invernalia. Sería tirar otra porta estandartes. Pero también la podrá limpiar muy eficientemente. Seguro. Y la otra opción es tiro rápido. Piromante. Y ahí arpía. Para después intercambiar. Pero alguna tormenta se lo carga todo. No. Vamos a ir con portas estandartes. Creo que es lo más eficiente. Y no vamos a colocar el tiro rápido en el momento. Negación del hechicero. He robado. Vale. Uf. Se nos está complicando mucho la situación. La verdad es que no tenemos demasiadas buenas opciones aquí. Vamos a ver qué robamos. Pero hay T-Ligno. Para después sacar con la tormenta algo eficiente. Podría ser una opción. O doble arpía después de intentar un Merrick. Doble arpía guerrero. No lo acabo de ver, eh. Aquí nos puede destrozar con una tormenta. Todo será que no la tengas. Si no la tiene podemos hacer algo con el Merrick interesante. Y si la tiene nos va a recreaturas que tampoco son de mucha importancia. Pero no teníamos opciones mejores. Defensor de la colmena dentro de lo que cabe no es mala noticia. Genente vigilante podría ser una opción. Vamos con Merrick, sin embargo. Ya que tenemos este campo lleno. Escudo. Nada muy impresionante. Ánimo mentor. Y la wood. Vale. Aún así no tenemos limpieza eficiente. Va a ser proyectil. Esto por aquí. Esto por allá. Y tenemos que generar daño rápido. Nos estamos acercando en los turnos en que él es letal. Si él no nos aplica una furia de alba nos destruye. Pero tenemos que ir rápido. Era la única opción que teníamos. Intentar generar daño pronto. Pronto. A ver, estamos en turno 8. Pronto no lo hemos hecho. Pero el máximo daño posible. Antes de que lleguen mantícoras y similares. ¿Vale? Si no tiene un proyectil igno aún nos queda bastante daño. Nos queda bastante daño. Gigante vigilante por aquí. Porque aunque le pueda poner el libro y lo pueda intercambiar. Tendrá que ir a por uno de los dos. Y estamos de turno a primer mantícor. Le tenemos que hacer daño. Y si lo ponemos aquí y nos robe una furia de alba. Nos ha remontado la partida automáticamente. Así que no podemos permitirnos. Aunque aquí le aplique rampos. Le aplique cosas. Tiene que gastarlo. Y quizá nos deje estos dos señores en paz. Lo veremos pronto en cualquier caso. Defensor de la colmena. ¿Vale? Este cambio es muy eficiente. El exilio de vitalidad. Aquí se va a empezar a recuperar un montón. Parece que va a ser el mazo de apoyos que diga. El mazo de apoyos. Madre mía señor. Daño por aquí. Serían ocho. Es que me gustaría poder aplicar el daño con este. Buen hombre. Vamos a hacerlo. Aquí porque no rompemos. Aplicamos esto. Vamos con el grupo de Salton. Que seguramente no lo tiraremos. O si para romperle ya. No, no lo tiraremos. Lo tiraremos el siguiente turno. Y si no puede intercambiar al gigante es letal. Tiene que intercambiar un montón de cosas. Pero también. Lógicamente tiene aquí para recuperar dos de salud. Así que veremos. Una mantícora no la puede tirar. O una mantícora sola no la puede tirar. Y ya está. Proyectil. Vale. A ver que le da. Mierda. Muy eficiente le sale el intercambio. Si no intercambia a Merrick aunque tendrá mil manias para hacerlo. Aún así es letal. Bueno, si no intercambia estas dos criaturas. No puede hacerlo así que es letal. GG. Aplicamos. Y victoria. Bien, hemos dado un vuelco en el momento que lo instalamos con Merrick. Pero si hubiera tenido una furia de alba en un momento determinado ya no hubiéramos podido. Lo hemos conseguido en base de poder colocar a un buen Merrick que nos ha permitido generar bastante daño. Bueno, otra más. Vamos, a por la previa a subir. Espero. Nos enfrentamos contra Alivep. El destructor. Veremos qué tipo de listo utiliza. Scout. Uff. Scout. Scout en teoría tendría que ser un buen emperajamiento para nosotros. Nos quedaremos... Creo que nos lo quedaremos todo. Pero los Scouts de esta generación aguantan... Bueno, de nueva generación aguantan muy bien. Entonces nosotros tendríamos que salir de modo atraco. Y como estamos hechos para contrastar tokens no podemos salir de modo tan atraco como puede salir un Merrick normal. Así que... Uff. Esto pinta mal. Esto pinta bastante mal. Vamos a tirar las alpías sin utilizarla. Tenemos que empezar a herir. O hacerle intercambiar cosillas. Dos turnos vacíos sin daño. Es una pésima noticia. Un relampo desde manos siempre va bien. Vamos a tirar el piromante sin herir. Aquí estoy desaprovechando recursos de una forma increíble. Pero es que necesitamos empezar a herirle de forma óptima. Porque si no... No conseguiremos vencerle. Estamos ya en turno 4. Ruele del gist. Empieza el ram. Vale. Doble relámpago. Estoy por tirarlo. Te mataré ahí mismo. Vamos a hacer esto. Necesito otros robos este, ¿no? Grupo de asalto. Grupo de asalto. Grupo de asalto. Grupo de asalto es interesante. Herma Mora nos pone a prueba. Hora de luchar. Aunque se haga estando así, ¿eh? Hora de luchar. Porque tenemos silencios y lo que nos interesa es tener criaturas para poder aplicar un Merry Curly o para poder aplicar rápido mazas de guerra. Que es lo que nos hubiera convenido en lugar del rampo. Para poder ya estar muy por encima de daño. Porque nos acercamos a los turnos en que este hombre es realmente peligroso. Dragón de punta mellada, ¿vale? Sin demasiado problema. Aquí quizá tendremos que gastar un relámpago. ¿O silenciarlo? Sí, vamos a gastar un silencio. ¿Qué intercambio estos chiquitines, si quieren? Tenemos 8 desde la mano. Tenemos que dejarlo... Tenemos que quitar 10 puntos más. Un último silencio para poder pasar daño. Oh, miércoles. Esto nos destruye totalmente el plan. Sí, esto nos destruye totalmente el plan. Tenemos que dejar que se recupere, pero como consigue recuperarse mucho más fuerte, lo tenemos complicado. Básicamente el plan es hacer más daño de lo que él pueda absorber. Y es que hemos empezado demasiado lentos aquí. Dragon Esqueleto. Y con esto se acaban seguramente nuestras esperanzas de conseguir ganar a este explorador. Merrick. Lo tiramos. Lo que hemos estado en la ronda anterior. Uf, malísimo el primer objeto. Y malísimo el segundo. Sí que es cierto, sin embargo... Que nos permite aquí pasar un poco de daño. Que siempre es bueno. Pero ese señor sigue absorbiendo. Y los objetos que nos han tocado han sido bastante, bastante malos. Mentor, ¿vale? Eso significa que el grito estará al caer. Muro de piedra. Qué pena no tener perforación. Si nos hubiera tocado algún objeto útil, aquí habríamos podido hacer algo más. Y guau, realmente se nos pone muy complicado, ¿eh? Nos ha detenido completamente. Madre mía, señor. Qué fácil lo hace el scout, ¿eh? ¿Giante o vigilante? No creo que no pueda no intercambiarlo. Estoy dejando que absorba todo esto. Y seguramente es un error. Pero es que la única opción... Que... Que me queda por jugar es intentar sacar una buena perforación y después matar desde la mano. Porque ya no voy a poder aquí... Remontarles y me gasto los relámpagos. Necesito vencerles la mano con ellos o con Atromante. Y para ello necesito dejarlo a eso, a 10, a... Sobre 10 ya sería algo viable de vencer. Dime que no tienes rematar. Si no tienes rematar, aquí tenemos buenas opciones. Muy buenas, incluso. Vamos a contar bien. Son 4 que aplicaríamos sobre algo que tiene 3. Serían 9 puntos los que ganaríamos. Sería eso más... Más tormenta, ¿verdad? Ah, qué fácil lo hace, en serio. Sí, no tenemos más opción que hacer esto. Lo hacemos así para que no le dé por recuperar al murciélago gigante. Que es básicamente el problema. Y aquí... Pegamos esta tormenta para dejar de vacío. Prácticamente vacío. Y aunque nos hayamos aplicado nosotros mismos mecánica de herir... Y nos lo puede destruir, ya tiene que tirar a algo. Con lo cual nosotros quizá tenemos pie ahora con el Atromante... De ir a por él. Yo supongo que aquí va a recuperar al que absorbe vida. Correcto. Tiene que matar a este, sí o sí. O sea, no hay otra opción. Vale, se recupera un poco. Podemos dejar a 8 y después a Atromante. O al revés, tirar a Atromante. Pero Atromante nos interesa con... ¿En serio no tienes para aplicarle...? ¿No tienes para hacerle 3 de daño? Es dragón más maldición, no es tan difícil. Pero no puedes, porque has tirado el coste. Se ha equivocado, ha hecho un misclick aquí. Pues si no lo se libras, leta al directo. Ha hecho un misclick aquí. Estoy seguro que lo podía haber eliminado, pero se ha cegado en recuperar. A ver, igual aún puede hacerlo, pero... Parece que ha hecho un misclick, porque le quedan 5. Con 5 ya no puede hacer el dragón. Sin el dragón... Lo que le queda es que no lo puede matar con un rematar o con un coste 5. Absorción de vitalidad. Vale. Y maldición. No la tiene. Y... Ha hecho un misclick. De todas formas teníamos opciones ahora. Y a por él. Y tiramos aquí la tromante. Y rematamos. Eso es lo que os digo. Aunque la tromante haya salido... Ahora sea más cara y haya dolido a los mazos más midrange. La realidad es que con mazos midrange ya no debería tener un coste 9. A no ser que sea excepcionalmente eficiente. Y esta carta... Era muy eficiente. Y es el motivo por el cual... Estaba pese a ser muy cara. En cambio para los mazos más midlate o más midlate controleros sigue funcionando. Porque es un coste 10 y sigue ofreciéndote muchísimo. Como es el daño desde la mano. Que es lo que realmente hace OP a esta carta. No tanto el... El valor en mesa que es enorme. Sino la capacidad de hacer daño desde la mano. Ya que lo puede utilizar sin función OTK. Bien, nos plantamos a la previa de leyenda. Vamos a ver si con este mazo de Merrick controlero lo conseguimos. Y bien, vamos a ello. Nos enfrentamos a Moil. Supongo que se pronuncia así. Lista de mago. Ah, súper lenta. Todo fuera. Con anillo nos hubiéramos quedado solamente al conjurador. Esto es mejor, pero no os creéis que mucho mejor. Si sale con tokens nos puede reventar. Porque no tenemos manera de detenerle. Y si sale con lista de mago tenemos que ir a atraco. De mago control, quiero decir. Pasa no significa que no sea un token. Pero si es un token está haciendo salida lenta. Lo cual nos conviene mucho. Aunque seguramente será un mago de control o un mago de soportes. Pues... Parece tokens ahora. Grupo de salto. Si es token se ha tardado mucho en salir. Cosa que siempre es buena noticia. No juegues conmigo. Bueno, esto se lleva en las dos listas. Con lo cual... Tampoco es que aquí hayamos descubierto nada. A ver, tejedor es un buen coste aquí. Pero es suficiente porque lo puede intercambiar muy fácilmente el defensor. Y el conjurador bretón, si se come en ejecutar, estamos perdidos. Los elementos son míos y yo los... Pero aún así me parece más interesante. Que ahora absorba vidas me da un poco lo mismo. Lo que tengo que intentar es si es tokens controlarle. Esto es más interesante silenciar que la misma barrera. Así que bien. Que recupere cuantas vidas quiera. Eso nos da un poco lo mismo. Eso lo vamos a hacer seguro. Y aquí vamos a tener que silenciar a este buen hombre. Con estos dos tendría que pasar. O con este y después intercambiar. No es vale. Hemos retenido bastante daño. Pero así... Cuidado porque ya se acercan a los turnos en que nos puede demoler. Necesitamos que nos salga la tormenta. Como coste eficiente. Meredor de Huffingar. Aquí va a romper runas. Necesitamos a Tormenta y ya. Y ya ni con Tormenta. Vale. A ver, lo podemos silenciar, ¿no? Pero aquí nos vamos a comer una cantidad de daño inmensa. No tenemos demasiado mana con el que jugar, ¿eh? Creo que esto lo vamos a hacer seguro. Instigador por aquí. Instigador por allá. ¿Qué? Lo he contado mal. He hecho un fallo muy gordo aquí. Lo he contado mal. Nos deja súper tocados. Si no es que nos mata ya. Ha entrado muy bien en curva. Nosotros hemos tardado muchísimo poder detenerle. Y eso seguramente va a ser una derrota. Porque no tenemos manera de recuperar vidas. Y ya cuando se pone así. Con tanta mano como sigue teniendo. Es muy difícil detener este mazo. ¿Vale? No veo muchas cosas que podamos hacer aquí. Eficientes. Sí, porque vamos a morir ya. Sí, vamos a morir ya. Juego que tenga un cargar, que puede buffar esto, cualquier cosilla. Y ya no podemos hacer nada. Qué pena. Qué pena. Porque hemos salido muy lentos. Y si no hubiéramos salido tan, tan lentos. Nos hubiera sido posible detener a este señor. Sin embargo, no podemos hacerlo. Bien jugado. Malditos tokens. Bien. Tocará volver a... A conseguir llegar a esta partida. Hasta ahora. Nos aumentamos a Anjong for... No sé qué. No me ha dado tiempo. Anjong for sello. Vale, lista de asesino. Veremos qué tipo de asesino es. Me gusta bastante la mano. Y más saliendo con anillo nos la quedamos. La que nos puede hacer más daño es la tiempo midrange. Por el hecho de que nosotros no absorbemos y puede salir como el diablo. Pero bueno. Una lista controlada deberíamos poder... Ser capaces de imponernos. Veremos qué clase de mazo es. Lo único que superaría esta mano de Erly sería... El tener un proyectil para este señor. Ahora lo iba a decir. Va a dar el salto. El problema es que le puede aplicar una maldición. O piromante. Pero el piromante puede matar más cosas o completar más daño. Así que va a ser mal el salto. Si tiene que gastarse dos maldiciones aquí, tampoco me parece mal. Pero prefiero preservar al piromante. El ataque directo lo tiene que hacer, sí o sí. Vale, el cambio es sombrío. Se lo podemos silenciar ahora simplemente para que no coja más maldiciones. Es una opción. Esto es mejor. Piromante. Here we go. Limpiamos y podemos intercambiar eficientemente aunque nos ponga una maldición. Lo cual no está nada mal. Y en el próximo turno ya podemos poner, por ejemplo, un conjurador. En el caso de que se haya gastado maldición, por supuesto. Si no se lo ha gastado no podemos ponerlo. Por lo que parece es el típico mazaderir, que es el que más daño nos hace porque evita nuestras custodias clave. Pero no ha salido muy rápido y eso me da cierta seguridad de momento. Se lo empieza a colocar 4-4, dragones dentro de poco y tal. Va a ser complicado. ¿El que ha sido un error? Vamos a poner esto porque de momento no ha gastado la maldición que ha recibido. Y solo por eso estoy poniendo la maldición al saldo. Si no pondría el conjurador seguro porque nos daría un tiempo mejor. Pero como no puedo garantizarlo... Buenero. ¿Será de acciones? Sí que es un mazo de acciones. Va a robar aquí un montón. Qué interesante ser un mazo de acciones. Silenciamos a uno de estos señores. Seguimos hiriendo. Me gustaría evitar que pudiera seguir robando pero no creo que lo podamos hacer. Lo que voy a hacer va a ser gastar a la arpía. No porque me importa el daño que está generando. Sino porque estamos cerca de Merrick y tener las calles llenas nos puede ayudar bastante. A generar un buen combo aquí. Si es de acciones, antes de que se recupere con el mercado. Tenemos que generar el daño suficiente para obligarle a no poder intercambiar eficientemente. A obligarle a él intercambiar y no poder hacer daño directo. Porque él convierte el daño directo en las cartas de coste cero. Si es el típico asesino de acciones del mercado. Sí que lo parece. En salud para él. Con lo cual se nos puede complicar la situación. Sofocar, vale. Nos silencia a la mala del salto. Paralizar. Ha gastado un montón de costes cero que no han implicado daño para nosotros. Es buenísimo. Para nuestros intereses. Y aquí vamos a hacer tomo de alteración. Vamos a evitar que siga robando fácilmente. Esto seguramente será un Rumble. Pero ninguna de las criaturas que tenemos ahora mismo son muy interesantes. Así que cualquier intercambio que saque estará bien. Si decida estará el Rumble. Si lo preservas, más molesto porque... Entonces cuando saquemos Puerta Estándar desde Marcaz lo pasaremos peor. Y estos dos Rumble en manos también para crear Burst. Pero no son lo más deseable. Sesión de la Hermandad. Curioso. Bien, entonces le daremos un coste cero gratis. Entonces no hay otra opción. Y quizá un próximo turno nos dediquemos simplemente a denegar el lado izquierdo y poner Conjurador. O intentar hacer daño directo con los Relámpagos. A no ser que toque San Merrick y podamos colocarlo bien. Aquí le estamos dando una carta gratis de coste cero. Eso es muy problemático. Pero tenemos que seguir manteniendo el daño. Porque siempre que mantengamos el daño seremos nosotros capaces de obligarle a él a intercambiar de forma ineficiente. Como ha hecho ahora. Él ha gastado un montón de costes cero que ya no podría utilizar como daño directo. Y eso es porque tenemos tanto daño que lo hemos obligado a utilizarlos. Está planificando la estrategia, supongo. Está viendo si puede generar suficiente boost, supongo. Bueno, entiendo yo que será así. O si nosotros podemos generar boost ya para vencer. Nosotros de momento no podemos generar boost para vencer. Eso está claro. O no podemos generar el suficiente al menos. Conseguimos un coste cero que además le da capacidad de rampear. Mala suerte Legios. Sabiendo, como sabemos, cuál es su estrategia, es posible que la matemos directamente. Ancanos, si pudierais venir antes. 2, 5, 6, 7, 8. Lo podremos matar pronto, pero creo que aquí se impone el ser un poco más prudentes. ¿Hacer esto? Se va a ganar otro coste cero gratuito. Pero nosotros nos acercamos a dejarle a poca vida, que es lo que nos interesa. Con Ancanos, si entramos y hacemos daño directo, dejaremos a 5. Lo cual es bastante interesante. Gasta un relampo. ¿Veis? Tiene que gastar el boost en intercambiarnos. Eso es muy bueno. Nosotros tenemos bastantes al autogón para aguantar bastantes combos. Aquí le vamos a dar otro coste cero, que no me gusta nada hacerlo, pero creo que hasta el momento ha sido necesario. Y veremos, porque puede ser que él tire un Ancano también, con lo cual ganará muchísimo boost de golpe. Y ya tenga a punto un combo después con acciones. Si tiene un Ancano, quizás tendremos que intercambiar Ancano por Ancora, que lo diga. Ancano por Ancano. Para conseguir generar presión. Trampera, ¿vale? Intercambio a esto. Contrato completo. Tiene 8. Puede ser que tire Ancano. Perista. Perista y chamán. Perista y chamán. Tengo muchas cosas importantes en mente. Tiene una maldición, con lo que puede intercambiar esto facilísimamente. Pero me interesa tener dos criaturas para que él tenga que intercambiar cosas, que no nos puede tirar las maldiciones directas. ¿Por qué? Porque en el próximo turno seguramente tirará un relampo y lo dejaremos a tiro de nuestra Atomante Suprema. Y si él aquí se molesta en intercambiar, es boost que nos evitamos. Veremos qué decide hacer. Tiene que cargarse Ancano sí o sí. Porque si no nos da acceso a Detal. Aún con la trampera sería muy arriesgado dejar a Ancano vivo por superfugación. Maldición, vale. Pero tiene que matar a Ancano. Sea como sea. Más boost. Otra trampera de coste cero. Botín tiene un montón de cartas de coste cero para hacer el combo, pero no lo hemos dejado aplicar por la amenaza constante que hemos sido contra él. En principio hemos vencido. Porque tenemos relámpago con perforación. Más Ancano con perforación. Así que... Y al poner esto por aquí la ha liado. Porque aquí podría haber retenido el daño que necesitaba. Esto va a ser así, para perforar. Y... Vamos a hacer... El relámpago directo. Bien jugado. Bien, aquí nos hemos impuesto y volvemos a estar a tiro de conseguir leyenda. A ver si esta vez lo conseguimos. Nos enfrentamos a Levos, el ingenioso. En partida para acceso a leyenda. ¡Ah, explorador! ¡Dios santo! Salida muy lenta. Maza de guerra está bien. Vuelve el relámpago. El relámpago no nos interesa. Nos interesa en silencios. Nos interesa todo lo que permita esquivar guardias. Pero el explorador es realmente duro. Y además con salida sin anillo. Necesitamos un montón de cosas que no tenemos. Pues claro que estoy de tu lado. ¿Traidor del duelo va a ser un explorador distinto? ¿O va a ser tempo? Si es un explorador distinto, me encanta. Y ole por él. Voy a hacer una palabrota. Pero... En serio, ole por él si es un explorador distinto. Pero no creo. Quizás es una opción tempus. ¡Oh, es un explorador distinto! ¡Qué guay! Aunque me pegue una paliza. Me encanta. Cinco. Vale, igualmente lo podremos intercambiar este turno. ¡Qué pena! Porque no me encaja bien de ninguna forma el... El power para hacerlo bien. O para hacer todo lo que quería hacer con él. Este soporte es muy molesto. No tenemos manera de quitarnosla encima. Poco hablo de este... Poco estoy hablando de este soporte que nos puede destruir la vida. Parece que va a ser de mid-range. Y si es de mid-range, tenemos algún peor pronóstico de contra-explorador de control. Porque al ser de mid-range, es más difícil intercambiar con él. Que es uno que se especializa en Merrick. Pero bueno, ya solo por ver un explorador distinto, ya estoy súper contento. Aunque no estienda. Muy bien, ¿eh? Por él, en serio. Aunque ahora me empiece a sacar dragones y sea todo lo mismo. Ya solo por el vicio que he tenido, ya... Me encanta. A ver qué decide hacer. Nosotros seguramente nuestra opción va a ser el tomo de alteración en la siguiente. Más que maza, porque aunque con maza hacemos más daño. El tomo de alteración nos dará draus. Y eso es seguramente lo que nos interesa. Gasta el grito aquí, supongo que para cargarlo. Quizá ya tenga el otro en la mano para hacer limpieza. Vengadora de Shang. En serio. ¿Qué le pasa a este tío? Me encanta. Ese hago herpes de chillona y me quedo tan ancho. ¿Cómo lo veríais? Sí, puedo hacer herpes de chillona. Más mala del salto. Empiezo a herir. Y no se queda mala jugada. Y en el próximo tomo de alteración más RPH y una para sacar un intercambio positivo de esto. O eficiente, un poco más eficiente al menos. Y le damos Messe y a la que caiga Merrick, pues... Suerte para este señor. Espíritu fantasmagórico, vale. Estaría muy bien un silencio. No sé qué leches es esto, en serio. ¿Qué es esto? ¿Con qué está jugando este hombre? A ver, esto sería así. No hay manera de hacer un intercambio eficiente aquí, ¿no? A ver, sería relámpago aquí. Que se vaya perdiendo daño. Y continuar deteniéndole. Y a la que salga un silencio, intercambiará eficientemente esto. Como salga Merrick en el próximo turno, esto va a ser... Bastante, bastante divertido. ¡Muego el fist! En serio, no sé qué es esto. Me estoy poniendo este nervioso. A ver. Y me encanta, que conste que me encanta que no saberlo. Nos estamos llenando la mano de Tomos, por cierto. Aquí intercambiaremos eficientemente esto, sin demasiada sangría. Persevademos de instigadores, perder un daño. Y en siguiente es Ancano. Así que seguramente podemos intercambiar eficientemente... Prácticamente casi todo lo que nos pueda tirar. O dar un montón de Tomos de Alteración a algo y pegar un golpe contundente. Es otra opción. Si no pone ninguna guardia, y sería raro que no pusiera ninguna guardia, quizá incluso optaría por poner doble Tomo de Alteración sobre una de ellas. Y con eso aplicaríamos muchísimo daño de golpe. Le añadimos la mano. Pero, a ver, contando serían si lo pusiéramos en esta 10. 14 de daño. ¡Gral Furioso! Esto no lo podemos intercambiar eficientemente. ¡Uh, absorción! Vale, no, entonces va a ser Ancano sí o sí. Te hace un Trabajilio de Sonesto... Son un poco tirando muy mal, eh. Es que no quiero que tenga el hurto. No quiero que tenga nada en mesa porque parece que se basa a él en... En tener criaturas. Y como de momento no le estamos permitiendo tener ni una sola criatura en mesa... Es por eso que nuestro control está siendo tan absoluto. Pero ahora la realidad es que nuestra mano no es muy eficiente. Para continuar con este proceso, no dejarle aplicar bien esto. A ver... Llegado el caso, incluso podemos ponerlo sobre instigador. Los tomos de alteración, hincharnos a robar... Puede estar interesante aquí. Mecánica de herir, quizá. Correcto, mecánica de herir. ¡Uh! Uf, proyectiligno... Va a ser proyectiligno más instigador. Y aquí... Quizá lo interesante sería no intercambiarle nada. Intentar hacerle edad de golpe. O al revés. Colocar tomos de alteración. A ver... No, lo menos importante, lo menos es más eficiente tener ya al dragón en mesa, porque es una amenaza constante. Y que además al esquivar guardias poniendo los tomos de alteración, conseguimos que se convierta ya en una bestia más bestia de lo que ya es. Una bestia más bestia de lo que ya es, en serio. ¿Por qué me escucháis? Con semejantes comentarios. De momento no le estamos dejando nada para que permanezca y pueda aplicar hurtos. Me encanta el mazo de este señor. Es súper divertido. Yo creo que es viable. Lo que pasa es que se ha ido a enfrentar con algo... Que no le está permitiendo... Colocar criaturas. Ahora lo va a hacer... De forma súper eficiente, a no ser que... Bueno, a no ser que Tormenta de Hielo. Por ejemplo. Así que no podemos hacerlo todo, ¿no? ¿A ver qué robamos? Conjurador Breton mola. Conjurador Breton mola bastante, de hecho. Pero el tomo de alteración en algo que no puede ser matado por guardias también. No, vamos a hacerlo así. Vamos a obligarle a intercambiar. Creo que es una buena idea. Y dejamos a estos por si parece Merrick. Y porque les podemos dar los tomos de alteración en cualquier momento pueden... Matar a la guardia esta. Creo que es la opción. Lo dejamos a 5. Pero aquí él está obligado a intercambiar. Si no quiere que se le complique muchísimo la situación. Y tiene que intercambiar el dragón sí o sí para no perecer. Y prácticamente toda nuestra mesa. Vivo de la territorial. Vale, primera parte cumplida. Le queda en 7. Hasta aquí todo correcto. Vale. Este silencio duele. Duele bastante, la verdad. Con herrero reduciremos el coste. Vamos a contar bien. Tenemos 11. Con herreros son 9. Y nos daría por un tomo de alteración más tormenta. Con lo cual este bicho molía igual. Así que... No nos compensa mucho tampoco. A ver qué robamos. Bien, perfecto. Robamos este silencio. Este silencio nos va a ir muy bien. Es una pena que no podamos aquí aplicar directamente... El letal. Pero es posible que en próximo turno podamos hacerlo. Espero que no pueda absorber. Porque sería una desgracia. Podría ser la remontada que estaba esperando este señor. Pero creo que lo hemos jugado bastante bien. Solo que ahora se nos complica. Porque no se ha conseguido barrer. ¿Vale? No creo que él tenga letal. El problema es si aquí pone algún... Lo diré. Si pone el brajalete que absorbe vidas. Atromante. Ahora podemos vencer desde la mano si no absorbe. Por el huevo rinque. Braaman. Perfecto. No absorbe nada. Así que GG. Y Atromante una vez más se muestra como un coste solidísimo. Pese que lo han bufado. GG. Y leyenda. Curiosamente esta última ha sido la que más me ha costado este último vídeo. Los otros los he ido haciendo con bastante eficiencia. Bueno, habéis visto prácticamente todas las partidas que he subido. En que he subido que he hecho. Quiere decir que he subido prácticamente todas las partidas que he hecho. Y en este... ¿Qué nos ha costado? Dos derrotas, ¿no? 1360. Un roso leyenda de 1360. Llegamos casi al final de la temporada. Tampoco me ha acelerado ningún momento para conseguirlo. La verdad no he tenido demasiado tiempo. Todo lo que he jugado prácticamente lo habéis visto en el canal. Y nada, lo he jugado toda esta última subida absolutamente con mazos de control. Evitando los tokens. Incluso esta es una versión de Merrick más controlera de la habitual. Para contrarrestar los tokens. Aunque precisamente nos ha atacado solo una vez contra ellos y hemos perdido. Y nada, espero que os hayan gustado esas partidas. He intentado... Cuando yo juego Ranked normalmente me decís que las muestre. Porque voy haciendo explicaciones de por qué hago tal o cuál jugar. Y así aquellos de vosotros que estáis empezando. Aquellos de vosotros que queréis entender. Por qué se hacen ciertas jugadas. Lo podéis ver. Y en ese sentido he intentado también mostraros explicaciones. Y no escapitimaros nada. Por eso los vídeos en parte han salido tan largos. Espero que os haya gustado este tipo de formato. Si no me lo ponéis en comentarios. Si queréis menos explicaciones. Y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Regendarios. ¡Gracias! 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 Gracias.